El tema del mercenario Ibero es un trabajo, una investigación que llevo desarrollando desde hace ya bastante tiempo y que les voy a presentar un poco el resumen de los trabajos que he realizado y las novedades que yo mismo, pero siempre en colaboración con distintos colegas e investigadores tanto de la península como del Mediterráneo, han ido dando o han ido transformando la imagen que tenemos de este personaje, una figura que para la historia del Mediterráneo es fundamental, que no se entiende el desarrollo militar o histórico del Mediterráneo sin la aparición de esta figura que desarrolla la guerra, la violencia a cambio de un mistos, de un pago de donde procede la idea de mistóforos o el mercenario del sueldo, el soldado del sueldo que cobran Hoy el mercenario o llamar a alguien mercenario es absolutamente peyorativo pero nada tiene que ver con el concepto que tenía el mercenario en la antigüedad En la antigüedad era una forma de ganarse la vida, una forma de ganársela incluso con honor adquiriendo un estatus y un cambio en su posición social y por lo tanto era una práctica habitual de muchas comunidades o de mucha parte de la sociedad o de las distintas sociedades incluso para aquellas plenamente desarrolladas como la griega o la de otros ámbitos del Mediterráneo Quiero, antes de empezar la presentación, hacer un elogio a la imagen seleccionada para ilustrar el póster y que he retomado para esta primera diapositiva de la charla, que es esta imagen que se publicó en Despertaferro hace ya bastantes años, en 2013, que representa una batalla del campo de Himera Es la batalla del 480 de Himera y me acuerdo perfectamente cuando Alberto Pérez y Gustavo García los coordinadores de ese número de la revista me pedían asesoramiento para cómo ilustrábamos o cómo ilustraban esta imagen, la guardo con cariño y sobre todo porque era el punto de partida de una investigación que iba a transformar definitivamente lo que conocíamos solo por las fuentes a lo que conocemos ahora ya gracias a la arqueología y es esto en lo que me voy a centrar a continuación Déjenme que les haga un breve inciso Ustedes se acordarán, y parecerá que no tenga nada que ver, pero venlo, que un poco sí Se acordarán que el día 6 de junio de 1944 el mundo cambió Lo saben, el desembarco de Normandía Y ustedes pensarán, ¿qué tiene que ver eso con una charla sobre mercenarios iberos en el Mediterráneo? Déjenme, confíen en mí, 5 minutos En ese momento, un cúmulo de americanos, de soldados americanos, desembarcaron Desembarcaron, no sin antes pasar un momento complicadísimo Que se abrieran las compuertas de estos transportes y se encontrasen bajo las ráfagas de metralletas, cañones, etc. Y tuviesen que nadar estos metros hasta llegar a la playa Y atravesar un campo absolutamente minado y lleno de obstáculos que habían previsto los nazis Para impedir el acceso o la posibilidad de un desembarco allí Una absoluta locura y las sensaciones que sufrieron estos soldados nunca las podremos imaginar Seguramente no eran muy distintas de las que vivían esos mercenarios que se enrolaban Y iban a otra punta del Mediterráneo para desarrollar su guerra Pero esto llegaremos en un momento Cuando los americanos llegaron, sabemos de que se dispersaron para superar este desembarco Y luego se reagruparon en cada una de sus unidades Dejando una serie de testimonios arqueológicos que se han podido excavar El servicio de investigaciones arqueológicas francés, que está centralizado Ha desarrollado varias de estas excavaciones Entonces, excavando lugares donde se encontraron, donde se reagruparon estos soldados americanos Y no solo En una de ellas, en Calvados, aparecieron gran cantidad de botellas de Coca-Cola Y un parlamentario francés se quejó del gasto enorme que esto suponía para los contribuyentes franceses Puesto que lo que aportaba estas excavaciones era una serie de lugares que ya conocíamos Que eran relativos a los soldados americanos Para ello se basaban en el hallazgo de estas botellas de Coca-Cola Lo que pasa es que las cosas normalmente no son tan sencillas Es cierto que los soldados americanos cuando desembarcaron en Normandía Celebraron, entre otras cosas, Coca-Cola Su éxito Y dejaron prueba de ello Pero también es cierto que unos años antes, en 1942 Los alemanes habían construido el llamado Muro del Atlántico Un sistema defensivo que estaba pensado para evitar este desembarco Tenemos muchas documentaciones que ocurrió en 1942 ¿Por qué les doy estas fechas? Porque en 1940 Coca-Cola estableció una sede, una fábrica en Alemania O varias fábricas en Alemania Que se convirtió en su filial y se llamaba Coca-Cola G-M-H-B-H Y produjo Coca-Cola En 1941 los americanos entraron en guerra Y Coca-Cola dejó de suministrar su sustancia secreta a los alemanes Los alemanes tenían millones de botellas de Coca-Cola Que empezaron a llenar con Fanta Que es el producto que crearon en 1941-1942 Para dar funcionamiento a esas fábricas Y dar esta bebida a los soldados Que estaban, entre otras cosas, construyendo el Muro del Atlántico Y por lo tanto, estos hallazgos eran especialmente importantes Los de las botellas de Coca-Cola de Calvados Porque nos estaban indicando No el hallazgo de lugares donde estaban los soldados americanos Sino los lugares donde se encontraban Donde reposaban, donde celebraban su trabajo Los soldados que estaban construyendo el Muro del Atlántico Por lo tanto, es una aportación histórica, arqueológica importante Les digo esto como introducción Porque la presencia de un objeto No implica que haya una persona de ese mismo origen Son una serie de premisas arqueológicas Que nos serán importantes para entender Todo el proceso que viene a continuar Los objetos explican historias Las de sus usuarios, esos soldados nazis Que bebían Fanta Y las de ellos mismos, con botellas de Coca-Cola Rellenas de Fanta Los materiales no indican nada Sino un contexto histórico y arqueológico Si esa botella no tuviera un lugar donde se encontró Sería una botella más Absolutamente anodina Y sin ningún valor Lo tiene porque está Se ha encontrado donde se ha encontrado Y explica lo que explica La guerra es el escenario en el que se aprende Se intercambia, se roba, sustrae, expolia Pero también se imita al contrincante Y esto es fundamental No solo para la Segunda Guerra Mundial Sino especialmente para la Antigüedad Como veremos Y todo esto Forma parte de una serie de patrones Puesto que los objetos se agrupan y reproducen Unos patrones de presencia, ausencia Hay cosas que no están en un sitio Pero cuando aparecen se tienen que explicar Porque son anomalías Y estas anomalías no ocurren por casualidad Visto esta síntesis general Vayamos a ver qué está ocurriendo con los estudios Sobre el mercenariado antiguo Desde 1994 hasta fechas recientes Se está trabajando sobre el mercenariado en el Mediterráneo Desde una perspectiva arqueológica El primero pionero fue Jean-Luc Atallamonte Profesor en la Universidad de Leche Pero seguidamente Luc Baré Y otros investigadores de manera puntual Piero Gutzho Etcétera Han ido tratando el tema Hasta que me he ido yo también A estudiar este argumento O Stefano Basalo Gracias a la excavación de Buen Cornelo En Nimera Que es uno de los lugares más maravillosos Y con más peso histórico Que más impresiona Puesto que uno ve esos guerreros Que defendían su ciudad muertos Y enterrados junto a las murallas Que después penetraron estos mercenarios Esto es nuevo Hasta ahora lo que sabíamos Era una serie de referencias Que daban una visión intermitente Una visión con hiatos vacíos Entre unas y otras Que nos daban las fuentes Las fuentes nos hablan de la presencia De mercenarios íberos Junto a mercenarios de otros muchos lugares En el primer intento cartaginés Para la conquista de Sicilia En ese momento Los soldados griegos Junto al apoyo de Gelón De Siracusa Del otro extremo de la isla Que fueron en su ayuda Y de otros lugares de la Magna Grecia Vencieron a los cartagineses Y a sus mercenarios Pasaron casi 80 años Hasta que los cartagineses Se armaran de valor Consiguieran los apoyos suficientes Y realmente hicieran Una invasión absolutamente distinta En ese caso Los mercenarios íberos Fueron protagonistas Asaltaron las ciudades Eran los primeros en abrir derechas En las murallas Y en ser los pioneros Los más potentes ¿Qué había pasado entonces? ¿Qué había pasado en esos 71 años? Seguramente Algo tan sencillo como Que habían seguido siendo mercenarios Habían seguido aprendiendo Y esto lo sabremos O lo sabemos Gracias a la arqueología Las fuentes volverán a hablar De la presencia de mercenarios Otra vez En órdenes En el entorno siciliano O bajo las órdenes De mandos sicilianos Pero no para luchar en Sicilia Sino para desplazarse Y luchar de forma puntual En Corinto En Grecia Sabemos de que Por las fuentes De que los mandaron A Grecia Y volvieron Muchos Otros caerían Pero los mandaron No por casualidad Sino porque eran Los más reputados Los mejores especialistas Y si no los mejores De los mejores especialistas Para la guerra Y esto No era una cosa Un demérito Esto era justamente Un acto De grandísimo De grandísimo poder La última mención Que nos interesará Es en el Crimiso Un río Donde se desarrolla Una batalla Importante En el 340 No seguiremos Más adelante Porque en el siglo III La presencia O a partir de la primera Guerra cúnica La mezcla De fuentes Y así altera El conocimiento Arqueológico Que es lo que Aquí nos interesa ¿Para qué Dar una visión Arqueológica? Pues porque Tenemos que rellenar Estos Estos Yatos Estos agujeros Tenemos que entender Qué ocurre Y por qué De la primera batalla En que pierden En Nimera En 480 A la segunda Por qué Han aprendido Y cómo Han aprendido Y dónde Han aprendido Si somos capaces De hacerlo Y por qué Seguirán Trabajando En esta órbita Siciliana Que son los que Nos dan constancia De este rol Veremos que luego Hacia el final También están En la órbita De Tarento Y en la órbita Muy posiblemente Incluso Macedonia A pesar de que La certeza En este punto Es hoy por hoy A Cuba Vamos a los testimonios Arqueológicos Más antiguos De la presencia Ibera En el Mediterráneo Encontramos Cuatro sitios Encontramos Himera Encontramos Locri En la punta De la bota Encontramos Porfu La isla En la entrada Del Adriático Y Olimpia Y veremos Como estos cuatro testimonios No son testimonios De una presencia Comercial Sino testimonios Justamente De una dinámica Completamente distinta De una dinámica Comercial Que tiene como eje La batalla De Himera La batalla Del 480 De Himera Algunas veces Se ha hablado Que la presencia De objetos Ibéricos En el santuario De Olimpia O de Corfu Estarían relacionados Con presencia De íberos O Languedocienses Que se habrían Desplazado hasta allí Y habrían dejado Esos objetos Como prenda botina Sabemos que esto No es posible En el mundo griego Los santuarios griegos Son para los griegos Para los ciudadanos Griegos Y las excepciones Son excepciones Que quedan bien anotadas En cambio Lo que sí ocurre A menudo Y más cuando son objetos Como veremos Coincidentes En el tiempo Y del mismo origen Es que sean ofrendas Hechas por un vencedor Que ha sustraído Esos objetos A un vencido Exactamente Como ocurrió En Himera Vayamos a verlo En Himera La ciudad Acerca de Palermo Con una playa Y unas vistas Espectaculares Y para acceder Al interior De Sicilia Objeto De este primer intento De conquista Cartaginesa De la isla Los ciudadanos Pidieron ayuda Y rápidamente Gelón El más grande De los Al mando Del más grande De los ejércitos Sicilianos El de Siracusa Con el apoyo De Gela Y de otras ciudades Seguro Del coinon Griego Se presentó Rápidamente Allí Para hacer frente Con un ejército Profesional A un ejército Formado por mercenarios Que hacían su aparición En el Mediterráneo Por primera vez Tenemos muchas Bajas Griegas De esa Defensa Soldados Que fueron enterrados De forma ordenada Y de forma Digna Pietosa En la necrópolis De Himera Junto a las murallas Que habían descendido En cambio No tenemos Ningún testimonio De Soldados Enemigos Derrotados De esos íberos Que perdieron Y de otros Cartagineses Que también Peretizaron Lo que sí tenemos En cambio Es En un lugar Acerca de estas fosas De la necrópolis De Himera Un pequeño depósito Botivo En el que Se encontraron Dos pequeñas Piezas de bronce Que ven ustedes Aquí Arriba A la izquierda Estas piezas De bronce Son dos Grevas Dos Espinilleras Dos Knemides Para proteger La parte frontal De las piernas Tipológicamente Se pueden Clasificar Sin problemas En Un grupo Que encuentra Paralelos En Locri Y en Olimpia Y este mismo grupo Se encuentra también Especialmente En la península Ibérica Disperso Entre distintos Yacimientos Con variaciones Locales Que tienen Mayor o menor Interés Ahora Pero que nos dan En todos los casos Una cronología Aproximada Entre El 525 Y el 450 Antes de Cristo Si tomamos Los márgenes De la serie Completa Si fuéramos a buscar Exactamente El modelo Podríamos ajustarlo Seguramente Un poco más Pero En arqueología Muchas veces Ajustar más De 25 años Una fecha Es Arriesgado Sin la ayuda De una inscripción O de un contexto Una cronología Relativa Que nos permita Ver exactamente Qué es lo que Ocurre En Olimpia Esta greva Se asocia A otros elementos A un disco Poraza O un disco Y a un broche De cinturón De garquios Ambos De tipo Peninsular Uno El broche De cinturón Se encuentra En la parte Septentrional Del santuario Que Tiene El segundo Templo Mayor Del mismo Es el templo Hoy dedicado Hoy conocido Como el Erayon El templo De Hera Seguramente Un templo Que había O podía Haber funcionado Como templo De Zeus Antes De que Sirias Construyera El gran Templo De Zeus Que desplazaron Un poco Al sur Del Pelopio En cualquier caso Es simplemente Para indicar Que era El templo Mayor Que estaba En el santuario Justo Enfrente Se depositó Un broche De cinturón De garquios Cerca De la entrada Del estadio De donde se Celebraban Los Juegos Olímpicos Se encontró El disco Coraza En el sur Del estadio La zona Hoy Ocupada Por edificios Romanos Pero que en ese momento Formaba parte del espacio Donde se asentaban Y donde Esperaban Pacientes Los visitantes Y participantes En los Juegos Se depositó La grepa Y otros lugares No son aleatorios El acceso Al estadio Es un lugar Que estaba Visto Y mirado Por todos Los asistentes A los Juegos Por lo tanto Era un lugar Donde Disponer Presentar Algún tipo De ofrenda Te daba Una visibilidad Una estrategia Propagandística Importante El lugar Donde estaban Asentados Los visitantes Y participantes Del santuario Era otro lugar Donde transitaban Y donde veían Las victorias Celebradas En el santuario En el santuario De todos los griegos Y por lo tanto El santuario Que protegía A los griegos Y donde Quienes habían protegido Con sus armas A los griegos De los invasores Bárbaros De occidente También tenían También merecían Su estado Y obviamente Cerca de Leraion Quizás en ese momento Cerca Del templo De Zeus No era un mal lugar Para disponer Otro de los elementos Sustraídos A esos enemigos El disco Coraza Especialmente Interesante Sus paralelos Se concentran Práctica Exclusivamente En el área De Vinaror Benicarlo Otro más En Ortezuela De Ocem Y quizás Otro En La Viria Joyosa En la Necrópolis Escavada Y publicada Recientemente Por Nacho Grau Y el equipo Que trabaja En el Vila Museo Además La cronología De estos discos Coraza Caracterizados Por una serie De motivos Circulares Y de una doble Línea Repujada A su alrededor Da una cronología Entre 550 450 Grosso modo Podríamos ajustar También ligeramente En ese sentido Este es uno De los paralelos De los decébulos De Ocem Hacia el mundo Centro-Ibérico Que indica Estas relaciones Entre el interior Y la costa Y además En un punto Curioso Que es el área Del norte De Castellón Al sur De Lebro Veremos por qué Es interesante Esto además Nos permite Saber Cómo vestirían Estos Personajes Porque sabemos Por las asociaciones De los acuares Que son los tipos De coraza De discos Más sencillas Las que no tienen Aún Hombreras Las que no tienen Aún Elementos Decorativos Aplicados Que aparecerán En cronologías Posteriores Y por lo tanto Son objetos Especialmente Interesantes Para ello Si vamos al detalle De este tipo De este disco Coraza Estaremos entre El 525 475 Exactamente La cronología Que nos interesa En relación A Aimera Además No sé si se han fijado Ustedes Pero en la parte Inferior Del disco Aparecen Los símbolos Que pone Dio Dio es la forma Como se escribe En griego Zeus Esto es A la divinidad Al dios El dios Solo uno Para ellos Dios supremo Después hay Otros dioses menores Y aquí lo ponen Y esto es interesante Porque Pausanias Cuando nos explica Su visita Al santuario De Olimpia Muchísimo tiempo después Estamos hablando Ya de época De época En positivo No de siglos Antes de Cristo Si no siglos Después de Cristo Lo que nos hace Es una referencia Que aquí En el segundo De los tesoros De los edificios Más celebrados Del santuario De Olimpia En el segundo De ellos El llamado Tesoro De los cartagineses O de Siracusa Que se erigió Después de la victoria En Himera Del 480 Vio aún Expuestos Los linotóraques Las corazas De lino Que habían sustraído A los vencidos Lo que pasa Es que El disco Coraza No procede Del Tesoro De los Siracusanos Sino procede De la zona Se encontró Justo al lado De este tesoro Este tesoro El mayor de ellos Y el mejor situado Es el tesoro De Gela Lugar de procedencia De Gelón Y donde evidentemente Se celebraron Y se expusieron También Exvotos Y elementos Sustraídos A los vencidos Para celebrar Su enorme victoria Sobre Himera Fue tal la victoria Que se consideró Que era Paralelizable A la Victoria Sobre los persas Incluso Se decía Que había ocurrido El mismo día Para que Ni los atenienses Ni los siracusanos Perdieran fuerza Pero este es el nivel Estamos comparando Siracusa Con Atenas Y por lo tanto Gelón Buscando Sus orígenes Muy posiblemente Dispuso Aquí Cerca Del tesoro De Gela Este elemento Que dignificó Y que estuvo En exposición Al menos en el tesoro De los siracusanos Varios Varios siglos Y fue recordado Porque los elementos Y los santuarios Son objetos De memoria Objetos Que ayudan a construir Un pasado común Una identidad Y a recordar Lo que es bueno Malo Lo que es justo E injusto Y por lo tanto A recordar Que los cartagineses Eran malos Que ellos Los habían vencido Y por lo tanto La superioridad Y grieta Pues decía Les decía Que estaba Que había también Un broche De cinturón De Garfios Un broche De cinturón De Garfios Que también Lo encontramos En Corfú Donde se encuentran Varios más Y seguramente Corfú Igual que Locris Igual que algún Otro sitio Del sur De Italia O de Sicilia Formaron parte De la alianza Que contribuyó A la victoria En Himera Todos estos broches Se fechan Exactamente En la misma En el mismo Arco temporal Y a pesar De que Están apareciendo Otros broches De cinturón En Italia Creemos Que la dinámica Y la tendencia No permite Englobarlos Como Como resultado De la misma Dinámica Sabemos Gracias a los estudios Realizados En estos últimos años Sobre los broches De cinturón De Garfios Como uno De los objetos Más expresivos Y que Con mayor potencial Explican Y entran En detalle Sobre las formas De vestir Y la forma De comportarse De los guerreros Y también De la sociedad Civil Antigua Las cronologías Que presentan Cronologías Que están Normalmente En la segunda mitad Del siglo Del siglo VI Antes de Cristo Ligeramente Antes de De Himera Pero que En estudios Recientes De necrópolis Con materiales Importados Como esta de Gran Basán En Mayac Que en el sur De Francia Estamos ya En el cambio Entre el siglo VI Y V Antes de Cristo Es decir Entre el 550 Y el 475 Antes de Cristo Es decir En coincidencia Con la batalla De Himera Además Otros estudios Sobre vestimenta Sobre el ejército Púnico Y la necesidad De reconocer Sus armamentos Y sus panoplias A través De los armamentos Y las panoplias De los Mercenarios O el estudio Del armamento Ibérico En general Especialmente Aquí interesante El caso De las grebas Nos permite Identificar El posible Origen Incluso De estos materiales Y estos materiales Que proceden Que encontramos Dispersos Como parte De la derrota De los mercenarios Ibéros En Himera Y que se distribuyeron Y expusieron Los santuarios De los lugares De los aliados Parece que tengan Una lógica En cambio El caso De un broche De cinturón En Belia Que ha aparecido Recientemente No se puede relacionar Con ello Belia Forma parte De otra dinámica Muy posiblemente Relacionada Con los casos De Populonia Y Génova Que tienen Más que ver Con la dinámica Focense De Alalia Etcétera Que sería Un episodio Arqueológicamente Documentado Históricamente Documentado Y arqueológicamente Se puede enriquecer Gracias A estas Dinámicas De circulación E interacción Entre íberos O mercenarios Íberos Y otros grupos Ya no griegos Sino bruscos En este caso Les decía Que el cúmulo De materiales Procedentes De Himera Podemos incluso Proponer De donde Procederían Y si vemos La distribución De las grebas Y los broches De cinturón Verán Que tanto El sur De Francia Como En la zona De la desembocadura El segura Podrían Sugerir Ese ámbito Pero allí No hay discos Coraza Los discos Coraza De estas formas El mayor Número De grebas Y sobre todo El mayor Número De broches De cinturón De estos tipos Proceden Del canal Del corredor Que desde El llano De Linaroz Benicarlo En Tenetra Hacia el Bajo Bajo Aragón Y de allí Hacia el mundo Celtíbero Y esto me parece Importante Puesto que Estos personajes No sabemos Como eran No sabemos Lo que decían Pero decían Muy posiblemente Con un acento Castellonense O muy posiblemente Incluso El celtíbero Si se mezclaban Estos grupos Sabemos Incluso La circulación De estos objetos Después de la batalla Los expolia Los láfira Entre Los vencedores Y de qué manera Los trataban Y de qué manera Los expolia Aquí hemos visto Los mercenarios O un ejemplo Del mercenariado Íbero Fuera Pero tenemos Evidencias De la península Ibérica De presencia De mercenarios No íberos Aquí Mercenarios griegos Esto se ha sugerido En Málaga Málaga es una fundación Fenicia Y griega O con barrios De uno y otro O dos cosas Máinaqué Málaga Y allí aparece Esta tumba Excepcional Nada que ver Con las demás Tumbas de alrededor Que se caracteriza Por un lote De armas Una panoplia Exquisita Este casco Que ven ustedes En la diapositiva Y que fue portada De la monografía Que se hizo Llevaba a pensar Si se trataba Realmente De un mercenario Que había ido Y se había desplazado Al sur peninsular A estas factorías Ya fueran Fenicias O fenicioides O Para protegerlos O para dirigir Incluso O comandar A algún grupo O si Simplemente Era un elemento De estatus De estatus Es una de las propuestas Que se ha hecho Y que Se enriquecía O se veía Favorecida Por una serie De cascos griegos Que habían Aparecido En la desembocadura De ríos En el sur peninsular Y que llevaban A pensar En la presencia De esta componente Militar Griega O foránea Nunca bien Propuesta Nunca bien Caracterizada Pero que entraría En una dinámica Conocida En el Mediterráneo De los Mauchleroi Los capitanes De barco Que circulaban Armados Como símbolos De prestigio E incluso Como Forma De asegurarse O de poder Defenderse Ante Piraterías Etcétera Tema que Aquí no supera El caso es que Sin muchas evidencias Estos elementos Se convirtieron O pusieron El interrogante Sobre Esta posibilidad De que El sur peninsular Rico Y con grandes Factorías Fenicias Comerciales Etcétera Requirieran Una serie De apoyos Foráneos De carácter Militar Para cronologías Más recientes Se han encontrado Una serie De elementos Distintos Elementos Como este Aplique De cinturón Sandita O esta Cuaraza Anatómica De tipo Áculo Aparecida El primero En Benicarlo La segunda En Sexy En Andalucía Y que Están Indicando Unas Relaciones Con el sur De Italia Ya de segunda Mitad Del siglo V Y durante El siglo IV Antes de Cristo De las que No nos dan Ningún testimonio Las fuentes Antiguas Y sobre todo No nos da Testimonio El comercio Son objetos Que aparecen De clara Componente Militar Y que aparecen Aquí Fruto de Unas Relaciones Distintas En su momento Maluker Propuso Si era El retorno De un mercenario Lo que había traído La coraza Con él Se ha propuesto De que fuera Un objeto saqueado En época romana Y que Llegara Absolutamente Inconexo De su Sentido Militar Y prestigioso Sea como sea Parece raro De que Una pieza De este tipo La adquiriera Alguien Sin la preparación Militar Necesaria O Fruto del comercio Parece Mucho más probable De que la adquiriera Alguien Por sus méritos Militares En el militar Otros elementos Que han pasado Desapercibidos Tradicionalmente Son Esta serie De Botones De botones O pequeñas Fichas Son plano Convexas Son de Pequeñas Dimensiones Se fechan A lo largo Del siglo IV A.C. Y aparecen Un poco Dispersas Por toda La península Pero No son Elementos Como se había Dicho Antes De vestimenta O incluso Para rellenar Los chatones De algunos Anillos Sino que son Piezas de juego Piezas de juego Que se distribuyen De forma Bastante Singular Entre el norte De Italia Etruria El Piceno El Véneto Hacia el interior De Europa Y muy Concentrada En el sureste Peninsular Estas piezas Responden A juegos Bien conocidos Para Etruria Y para el mundo griego Como el pentagrama Etc. Que son juegos A los que uno Accedía No como El que aprende O se descarga Un juego En el móvil O en la Play O en la Nintendo Sino Eran juegos A los que Uno tenía que hacer Los méritos Para que le dejaran Sentar en la mesa Para aprender Cómo se jugaba Y para relacionarse Con sus iguales Sus iguales Que no estaban trabajando O Dedicándose A la guerra Sino al manejo De la guerra Juegos Que servían Como estímulo Intelectual Pero también Formativo Como símbolo De estatus Y que en la península Se presentan En gran número Esto es significativo Porque tienen Una Clara relación Con La actividad Mercenaria Y como tal En su momento Thierry Lejar Lo propuso Para entender Estos que se difunden Hacia el mundo céltico Desde el ámbito Itálico Otros elementos Menos 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 Conocidos Hoy Creo que Ya bastante Son Estas Piezas De bronce Unas piezas Destinadas A Cubrir El Morro El hocico De los caballos Muserolas Que son Singulares En Valencia Hay Una En el ayuntamiento En la colección Y otra más Que ven La fotografía Que ha aparecido Gracias a la incautación De la policía A unos Detectoristas Que estaban Saqueando Yacimientos Cerca De San Miquel De Lir La pieza Esta de aquí Es una fotografía Tomada en periódico Y imagino Que está en el museo De prehistoria Y estará En estudio Es sumamente Interesante Imagínense Si supiéramos De su contexto Preciso Y no tuviésemos Solamente La pieza Las demás Son De Son Catalanas Son De La pedrera En Baipogona De Balaguer En Lleida O De un sitio Indeterminado Seguramente También De allí O de la costa De la costa Y está En En el museo De arqueología De Barcelona La distribución De estas piezas Otra vez Vuelve a ser singular Y su cronología Como ven Es especialmente Concentrada En la segunda mitad Del siglo IV Antes de Cristo El momento Final Que tratamos En esta charla Y como pueden ver Su concentración Se sitúa Principalmente Entre La costa Adriática Del sur De Italia Y El Epiro Y Macedonia Y Deocia El mundo griego Tiene un Excelente Ejemplo En Pitna En una tumba Cerca de Tesaloniki Donde aparece Pintado Aparece En acuares Riquísimos Seguramente Porque Forma parte De esos elementos Para los De Tairoi Para los Compañeros Los comandantes De los ejércitos De los ejércitos Macedonios O De filiación O simpatía Macedón Tenemos Materiales Iberos En el Mediterráneo Materiales Mediterráneos En Iberia Que pueden Implicar Una relación O puede entenderse Como una relación De carácter Militar O mercenaria Aunque se podrían Relaciones como tales Ahora veremos La interpretación Y después Necesitamos Algunos datos más Tenemos datos Iconográficos Pues Sorprendentemente Una crátera Ápula Del Museo De Viena Presenta A este señor Detrás Desnudo Con un cinturón Sandita Con un casco En principio De tipo Pilos Pero extraño Y con una coraza Que no tiene paralelos Bueno No tiene paralelos No Si tiene Tiene Y un aguilar Danquita Exactamente La misma representación Podría parecer Una casualidad Un error Del dibujante Pero el dibujante No dibuja un casco Al azar Asocia un casco A pilos Con un casco De tipo Calcídico De tipo 4 Para el guerrero Que va adelante Un casco Que se difunde Especialmente Este En Campania Y las fuentes Antiguas Cuando nos hablan De las asociaciones De mercenarios Íberos Con otros En El mundo Itálico En el mundo Siciliano Nos dice Siempre Que van De la mano Con campanos Otra casualidad No creo El personaje De atrás El que lleva La coraza De tipo Aguilar Gandita Si Atendemos Esta posibilidad Lleva Tres Lanzas La práctica De utilizar Tres lanzas Está especialmente Documentada En el interior Del mitular En la zona Centibérita No parece Una casualidad El campano Lleva un escudo Como las que se encuentran Y una sola lanza Como allí ocurre No parece Que sea una fotografía Evidentemente Pero sí El recuerdo De Algunos grupos Que no debían ser Inusuales En el sur De Italia En la zona Lucana Otro ejemplo más Podría ser Esta casa En Ramaca En la costa Oriental De Sicilia Donde Debajo De un nivel De derrumbe Apareció Este elemento Metálico Que Albanese Procelli En su momento Reconoció Como una Carrillera De casco Pero de un casco Que no conocía No era un casco Porintio No era un casco Itálico No era un casco Celta No era un casco De ningún sitio Bueno En realidad Sí que lo era Lo que pasa Que ni él Ni nadie Conocía Que correspondía A un casco De tipo Hispano Calcívico Un casco Especial Espectacular Complejo Que desgraciadamente Se ha dado a conocer Gracias a la recuperación De los objetos En el mercado Antiguario No gracias a excavaciones Con sus contextos Reales Estos cascos Que afortunadamente Buena parte De ellos Están expuestos En el Museo de Zaragoza Y han podido estudiarse Repetidamente Han sido fruto De varias monografías Por quien les habla En colaboración Con Alberto Lorrio Con Fernando Fisada Con Ricardo González Díaz Cusa Etcétera Y otros Y otros amigos Y colegas Y nos hemos dado cuenta De que No son simplemente Unos cascos Españoles O peninsulares O celtíberos Sino que son unos cascos Que evidencian Esta experiencia mercenaria De una forma Sin parangón Su localización Su distribución Cuando hemos ido Rastreando Los que había Trasmentos Etcétera Etcétera Demuestra Como son cascos Muy posiblemente Celtíberos Estos cascos Mezclan En su formulación Elementos Que han aprendido O que han visto En las producciones Del sur de Italia En la zona ápula En la zona griega Las articulaciones El soporte Que tienen encima Junto a unas anillas Delante y detrás Para fijar Los tensores De la cresta Una serie De elementos Para añadir Los elementos Móviles A los laterales Y añadir así Unas plumas Unos penachos Una serie De elementos Que acentuaran La vistosidad La exageración De estos personajes Si lo vemos En detalle Con un ejemplo Calcídico O un ejemplo Ítalo-calcídico De los que Podían encontrarse Entre sus compañeros De fatiga Veremos Como toman Unos elementos De unos Y otros De otros No están copiando Modelos Sino están adaptando Estas influencias El nasal Por ejemplo De los calcídicos Las carrilleras Móviles Por ejemplo De los ítalo-calcídicos La protección Protección De la nuca De los calcídicos A pesar de que Los ítalo-calcídicos No se habían Desentendido de ella Y los elementos Estos laterales Que combinados Darían esta imagen Tomada de un grupo De reconstrucción Histórica Darían esta imagen Vistosa Espectacular De estos cascos Como no ocurre Normalmente En otros Ámbitos Militares Por lo tanto Unos cascos Complejos Que mezclan Tradiciones Ajenas A la península Ibérica Fruto De esta experiencia Mercenaria De esta experiencia De convivir Con otros soldados No es el único Ejemplo De esto Hace años Don Emeterio Cuadrado Escavando la necrópolis Del Cigaralejo Encontró Este elemento Un elemento De hierro Y plata Que dibujó Y quiten la fotografía Y que él reconstruyó Como un elemento Que iría pegado Encima de un De una cobertura De la cabeza Pero en realidad Esta cresta Tiene un paralelo exacto Un paralelo exacto Que viene de Labelo Labelo En el sur de Italia Cerca Cerca de Melfi Es una necrópolis Riquísima Con muchísimas tumbas De guerrero Entre ellas Unas tumbas Excelentes De unos jefes Militares Que llevan Este tipo De cascos Este tipo De elementos Singulares Y solo uno De ellos Lleva Los cuernos Que se ponen Y se quitan A través De estos elementos Laterales Y esta cresta Metálica Exactamente igual Si no exactamente Muy parecida A la del Del Cigaralejo Esto no es una casualidad Esto es una copia Directa Es una inspiración Directa Con este modelo Y podríamos ir más allá Incluso ver Como unos discos Coraza De hierro Que se localizan Solamente En el cabecito Del tesoro Y en la osera En Ávila Se asocian A una serie De plaquetas De hierro Cubiertas De plata Con una iconografía Sensacional Que no existe En la península Ibérica En la que Un ave rapaz Está matando Está cazando A una paloma Y que recuerdan Mucho 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 A esta iconografía De las monedas De agrigento Las monedas En las que Las monedas Por el territorio O la zona Donde Se reclutaron A mercenarios Íberos En las campañas Sicilianas No parece que sea Una invención Y sobre todo Porque estas piezas Las podemos ubicar En un sitio Una O dos Podrían pertenecer A cualquier parte De la indumentaria Varias Corresponden Corresponden Exactamente A la decoración De los Térigues De los Paldellines Articulados Que es una moda Griega Con las Corazas De lino Los Linotóraques A los que Aquí Añadirían Estos elementos Metálicos Tan singulares Podríamos ir más allá La combinación De hierro Con plata Decorada Es un elemento Casual No Tenemos otros paralelos En El cigarralejo O por ejemplo En jumilla Aparecen Estas placas frontales De forma Losángica Que no estaba muy claro A qué podían Pertenecer Pero que Muy posiblemente Por dimensiones Y por organización De la cual Correspondan en realidad A estas piezas A esta pieza Que ven Sobre la cabeza De Juan de la Figuera Que son Los llamados Prometopidia Estos son unos elementos Muy interesantes No porque sean Solo piezas Del caballo Sino porque Aparecen ex novo Aparecen de la nada En este momento De segunda mitad Del siglo IV Antes de Cristo En la iconografía Y entre los realia Penisulares Y los realia Los objetos Reales Que encontramos Como pueden ver Son Son Exactamente De hierro Y plata Cosa ajena A la península ibérica Y en cambio Especialmente frecuente En Macedonia En el Epiro Entre las producciones De la Grecia Del norte Si vamos a ver Este conjunto De Juan de la Figuera Si tiene Paralelo Lo que veremos Lo verán El tercero Por Entre la fila De arriba Es Juan de la Figuera La organización De estas piezas Y son exactamente Una organización Parecida En estructuras Que tenemos Estructuras De arreos De caballo Que tenemos Documentadas En una serie De yacimientos Macedonios O del norte De Grecia Bien documentados Es más En algún caso Como esta tumba De Tebas El elemento Prometopidion Incluso tiene Esta inflexión Longitudinal Exactamente Como ocurre aquí Y Como pueden ver Se asocia A una de estas Muserolas Sensacionales Que hemos visto antes Al hablar De los casos De la pedrera De la cúa Etcétera Y por lo tanto De una presencia De una relación Con el ámbito Macedonio El ajuar De la pedrera Con la Con la Muserola Es interesante Porque asocia Otros elementos Insólitos Un casco de hierro De tipo Celtro itálico Una espada De tipo Latén Celtica Una falcata Del sureste Absolutamente Impensable En el noreste Donde no hay falcatas Un mal llamado Narigón Muy posiblemente Una anilla Para la boca Del caballo De tradición Mediterránea Y dos vasos De bronce Una pátera De tipología Complicada En determinar Y una cítula De tipo Ápulo Macedonio Estas piezas No aparecen En el mercado Estas piezas Son piezas Que se adquieren Que se adquieren Por méritos Y que sabemos De que en la península Ibérica Son extremadamente Raras Aparecen Por ejemplo En la tumba 478 Del cigarralejo En mula Tumba Que he tenido La suerte De poder estudiar Con tu amigo Miguel Pérez Blasco En ya que hay No solo Un casco De tipo Certo itálico Y una falcata Sino que hay Un prometopidio Otro elemento Para llevar El caballo De tradición Mediterránea Y una serie De vasos De bronce Singulares Si me dejan Quedan 10 minutos Les voy a presentar Brevemente Esta tumba Y les voy a indicar Como conclusión Que supuso Esta experiencia Mercenaria No solo Para el señor Que se enterró En la tumba 478 Del cigarralejo Sino muy posiblemente Para todos aquellos Que regresan La tumba 478 Del cigarralejo Fue una de aquellas Que excavó El señor En el pedido cuadrado Y que no pudo Publicar Se quedó En una caja Como ven Una caja Que al abrirla Contenía fragmentos Fragmentos Absolutamente Mal conservados Difíciles De entender Y en muchos casos Que no pegaban Entre sí Eran fragmentos De objetos Pero que no daban Objetos completos Y eso Hizo Que se desestimara Su estudio detallado El cigarralejo Como ustedes saben Se sitúa En el interior De la región De Murcia Y está Bien relacionada Con una serie De importantísimos Yacimientos íberos Y sobre todo Concentra Una cantidad Enorme De material Y de estructuras Cerradas Bien documentadas Que permiten Que sea Quizás Uno de los Yacimientos Si no El yacimiento De referencia Para el estudio De la cultura Material Del ibérico Pleno La necrópolis Con más de 500 Tumbas Bien Excavadas Bien documentadas Presenta Desde Tumbas Gigantescas A tumbas Pequeñas Una de las tumbas Pequeñas Es la tumba 478 De la que tenemos Un registro Gráfico Limitado Un pequeño Empedrado O una pequeña Cobertura De piedras Que en su interior Daba una fosa En la que había Un vaso De grandes dimensiones Roto Junto a una serie De fragmentos De vasos Áticos Y un gran contenedor Que ven a la derecha Un pizos Que contenía El resto Del ajuar Por lo tanto Ya se veía Desde el principio Que era una tumba Anómala No por las dimensiones Otras eran así Sino Por la composición Del ajuar El ajuar Uno contenido Dentro de un gran vaso El resto Fuera Como si quisiera Explicar Un mensaje Nosotros intentamos Ver Que Cómo se organizaba A través de la minuciosa Discripción Que hizo Don Emeterio Cuadrado De la tumba Y Intentamos recomponer La posición De las piezas Como pueden ver A su izquierda A la derecha Las últimas fotografías De la excavación Sobre el terreno Del mismo vaso Porque se le desmontaba A causa del Mal estado De conservación Y llamó la atención A Don Emeterio Cuadrado El hecho de que Los restos óseos Estuviesen contenidos Dentro del casco El casco dentro De un vaso de bronce El otro vaso de bronce Dentro de otro Etcétera Junto a las armas Es decir Una cosa Nunca vista Nunca vista No sólo en Cigarra Lejos Sino en ninguna otra Necrópolis Peninsular Aún hoy Sigue siendo La única Si ven la posición De la tumba Este punto rojo Debajo De Los grandes Los grandes Túmulos O tumbas Príncipescas De la necrópolis Podrán intuir O podrán Incluso Proponer Otra lectura Casi en el margen Casi fuera De la necrópolis Casi excluido O al contrario Podrán entender Casi Relacionado Con estos Príncipes Fernando Quesada Recientemente Ha hecho un estudio Sobre Las panoplias El número De piezas Que De las grandes Tumbas Ibéricas Él se centraba En la tumba 155 de Baza La de la tumba De Baza De la dama De Baza Y ponía En segundo O tercer lugar No me acuerdo Ahora exactamente La tumba 478 Del Cigarra Lejos Como una De las más Ricas en armas ¿Qué? No es casualidad Que los dos elementos Además cerámicos Sean los dos únicos Elementos indígenas Claramente indígenas Y que estén Posicionados Uno como contenedor De las ofrendas El otro en relación A los vasos De banquete Unos vasos No de banquete Sino unos vasos Sacrificados Antes de cerrar la tumba Igual que este vaso Este vaso Tiene poquísimos paralelos Encontrarán Encontrarán ustedes En San Miquel de Giria Otro vaso Soporte De estas características Pero pocos más Un vaso Para sujetar Para sostener Algún elemento Del que tomar Bebida Y hacer Libaciones En el cierre De la tumba Que estaba contenida Dentro de un gran Pizos característico Del lugar En su interior Una cítula De tipo Apulo Macedonio Este sería La forma De este vaso Que no podemos recomponer Porque le faltan Porque le faltan Partes Igual que A este caldero Un caldero De tipo Macedonio Del que le faltan Partes No solo le faltan Partes Sino que Se preocuparon En destruirlo De forma Concienzuda Y destruir Un vaso Que había sido Utilizado Repetidamente En su superficie Verán ustedes Como se marcan Una serie De remaches De una reparación Antigua De una reparación Por uso O en la parte Del apéndice Para hacer pasar El asa Verán como Se sustituyó Una perforación Por otra Seguramente Porque se rompió Porque se quedó Encajado Un asa Por lo tanto Un vaso Inalcanzable Muy pesado Inalcanzable Desde el comercio Peninsular Pero en cambio Adquirido Y con una componente Sentimental Que se nos escapa Pero que seguramente Le daba Una relación Directa Con su propietario Sabemos Por los tipos De golpes Por el procedimiento Que se siguió Con todos Y cada uno De los objetos De la juar Que se fracturaron Muy posiblemente Con público Muy posiblemente Algunos de ellos En la misma necrópolis Otros talleres Apartados Y que solo se depositó Dentro de la urna Una parte De cada uno De estos objetos Por lo tanto Un ritual Que no tiene Parangón En esta necrópolis Lo mismo ocurre Con los fragmentos De caldero De vasos De mal llamados Braceros De manos De manos O páteras Aquí De producción Indígena Que tenían Esta forma O este vasito De pequeñísimas Dimensiones De paredes rectas Ligeramente Engrosado Engrosado El borde Que tiene Unos paralelos Limitados En ámbito Macedonio A pesar de Su simplez Es bastante Característico Y las dimensiones El diámetro Que tiene Etcétera Y que sería Un vaso Una función Múltiple Podría ser Un vaso Destinado A beber Podría ser Un vaso Destinado A las Aboluciones A limpiarse Que funcionara Conjuntamente Con el brasero De manos Uno para Servir Y verter El agua Para limpiarse Las manos Etcétera O quizás Un vaso Destinado A las Libaciones En tanto Que fiale Fiale Es el vaso Característico De las Libaciones Para el mundo Griego Junto a ellos Un par de tijeras Un par de tijeras Es una Asociación Anómala En las Necrópolis Ibéricas Y que estaría Indicando No tanto Su maestría En el corte O en el esquilado Sino muy posiblemente Su control De esta Actividad Económica Para su desarrollo Y su Enriquecimiento Al lado Cuatro Tabas Las tabas A pesar de ser Frecuentes De ser uno De los juegos Habituales Que encontramos Y que han perdurado Hasta hoy Asociados Con cuatro Corresponden Al antiguo juego De la Plesto Bolindia Juego Practicado Especialmente Durante las Largas Esperas En los Asedios Y en las Actividades Militares No es Por ello No estoy diciendo Que sea una Actividad Militar Lo que Estén Indicando Estas Piezas Pero sí Habitual En este Tipo De Contextos Las Armas Con falcata Con solifero Con punta de lanza Con el cuchillo Con punta de lanza Mayor Con escudo Y el casco La única tumba Entre las Quinientas y pico De la necrópolis O una de las Poquísimas tumbas Con casco De hierro De tipo Celto itálico De todo De toda la península Ibérica Singularísimo Esta confunción Además Los elementos De caballo Los elementos Para guiarlo Con este elemento Anular Deformado Espresamente Para su depósito En la tumba Los elementos Del bocado De caballo Rotos Esta pieza Que ven ustedes A izquierda Arriba Que es un elemento De prometopidio En hierro O Las espuelas Que llevaría A su Vestimenta Una de las Pocas tumbas Que combina Este Elemento Lo singular En cualquier caso Es que La sepultura Dentro de una urna Metálica No es un caso Que se produzca De manera única En el Mediterráneo En este caso Sino que forma parte De una serie De tumbas Que a lo largo del tiempo Y en todo el Mediterráneo Repiten esta práctica Es una práctica Que encontramos Citada ya no mero Pero no tenemos Por qué remontarnos a ello Sino Ver sus paralelos Todos ellos Todos estos acuares Comparten un mismo comportamiento Evidencias Materiales De contactos O viajes Del depunto Por el Mediterráneo Presencia de armas Y presencia de elementos De comensalidad En los que No hay solamente Un vaso Para beber O una crátera Etcétera Sino hay un conjunto De elementos Para celebrar Un acto De banquete O de consumo Colectivo De comida O bebida Además Estas tumbas Tienen siempre Un caldero Asociado A la urna Que actúa Como vaso Para incineración Todos tienen Un soporte O un trípode Que acentúa El valor De algún vaso En particular Una vajilla Para abluciones O para limpieza De carácter ritual En el En el En el Bajuar Y una serie De ofrendas Celebradas Una vez Se clausura La tumba Todo esto Lleva A un resumen Sencillo De una serie De comportamientos Adquiridos A lo largo De su experiencia Mercenaria La areté La virtud De este personaje Se puede ver En la vajilla Metálica El cleos La gloria A través De las armas Adquiridas La metexis La copia O la imitación De cómo debe comportarse El aristócrata El gran Personaje En los elementos Del caballo Mirarlos desde arriba O vestir Con estas escuelas El plutos La riqueza Puede ser a través De esta combinación De elementos O de Las Tijeras Que demuestran Su Su riqueza La mimesis El comportamiento Cotidiano En cualquier caso La exageración La trife O la ibris Esta Arrogancia Esta osadía De Querer enterrarse Como lo hizo Patroclo Como lo hicieron Los grandes héroes Del Mediterráneo Esto es lo que aprendieron Y esto Es lo que consiguió Este personaje De la 478 Del Cidarejo Cuando volvió A su casa Cuando volvió Como hijo pródigo Y reclamó Su estatus Su posición Cerca De los príncipes Cerca De la aristocracia Del Cidarejo Después de haber adquirido Todos estos elementos En su viaje Al sur de Italia O Al norte de Grecia En este viaje No se aprendían Solo Borracheras Solo Elementos Que se robaban Solo Barbaridades Se aprendía Cultura Se aprendía A comportarse Se aprendía A ser Mediterráneo Es lo que decía Menandro Cuando hablaba Del cartaginés Que decía Que la práctica Enseñaba al cartaginés A ser más listo Aunque permanecía Inculto Porque no era griego Y podríamos cambiarlo Y podríamos decir Que la práctica Mercenaria Enseñó al hispano A ser más listo Aunque permaneció Inculto Y con todos estos Ejemplos Que hemos visto Yo creo De que Podemos Recomponer Podemos Enriquecer Y mucho La lectura Que teníamos Hasta ahora Del mercenario Y aquí Me despido Y le doy las gracias Por su atención Gracias por ver el video